vamos al tercer punto de seguridad social determinación correcta de premios de asistencia y puntualidad sin que integre salario base de cotización fundamento artículo 27 ya no es la fracción 6 es la fracción 7 artículo 27 fracción séptima de la ley del seguro social fíjense que dice la ley del seguro social dice no integran no integran los premios por asistencia y puntualidad siempre que el importe de cada uno de estos no rebase el 10 por ciento del salario base de cotización requisito que no rebase el 10 por ciento del salario base de cotización entonces decimos acá no debe exceder el 10 por ciento del salario base de cotización no debe exceder el 10 por ciento del salario base de cotización y entonces fíjense ustedes en lo siguiente ejemplo salario mensual 10 mil pesos más prestaciones de ley más prestaciones de ley las prestaciones de ley pues ya las conocen ustedes hablamos de 15 días de guinaldo 25 por ciento de prima vacacional seis días de vacaciones más prestaciones de ley y entonces eso nos da un factor de integración 1.04 52 ahí está más prestaciones de ley factor de integración entonces decimos cuota diaria es igual al salario mensual entre 30 eso ya lo hicimos salario base de cotización es igual a la cuota diaria por el factor de integración entonces tenemos 333 por 1.0452 monto máximo de premio de asistencia vamos a ponerlo aquí abajo monto máximo de premio de asistencia el salario base de cotización por el 10 por ciento ahí está 38.84 y decimos monto máximo de premio de puntualidad igual el salario base de cotización por el 10 por ciento hasta ahí no hay problema hasta ahí es muy simple pero fíjense cuál es el problema fíjense cuál es el problema si la nómina es semanal si el pago del salario es semanal el monto los montos si el pago del salario es semanal los montos máximos de cada premio son premio de asistencia premio de puntualidad y entonces fíjense en esto muchachos aquí hay un problema porque muchos dicen cuánto es el monto diario 34.84 cuántos días trae la semana 7 por lo tanto son 243.88 y en premio de puntualidad igual el monto máximo diario 34 cuántos días trae la semana 7 ahí está pero aquí hay un problema aquí hay un problema fíjense normalmente las empresas sólo respetan el porcentaje que dice la ley el 10% pero no respetan la naturaleza del concepto ¿cómo se llama el concepto? premio de asistencia y entonces lo vamos a sacar acá premio de asistencia salario base de cotización porcentaje máximo importe diario días del periodo importe máximo semanal lo vamos a sacar acá salario base de cotización este salario base de cotización el mismo ok porcentaje máximo 10% importe diario 348 por 10 días del periodo 7 importe máximo a la semana esto por esto y tenemos aquí lo mismo entonces fíjense se está respetando el porcentaje máximo si se está respetando pero no se está respetando la naturaleza del concepto por qué razón decimos cómo se llama el premio premio de qué de asistencia y entonces la pregunta es si es premio de asistencia ¿por qué se lo pagas por 7 días? ¿acaso el domingo también fue a chambear? no el domingo no fue a trabajar entonces ¿por qué se lo pagas por el séptimo día? aquí tienes un problema porque si bien es cierto que estás respetando el porcentaje que dice la ley del seguro social no estás respetando el concepto y cuando tú se lo pagas por los 7 días independientemente de que el séptimo día no labore dice el IMSS deja de ser premio de asistencia y me vas a integrar no el excedente me vas a integrar todo porque tú nomás le llamas premio de asistencia pero en realidad es un sobresuelto entonces ¿qué les estoy diciendo con esto? que para evitar que los premios de asistencia y de puntualidad integren no sólo debo respetar el porcentaje también debo tener la tarjeta checadora es decir el control de asistencia y entonces le digo al IMSS mira IMSS el salario base de cotización son 348.40 y trabajó en la semana seis días asistió seis días aquí está la tarjeta mira checó el lunes checó el martes checó el miércoles checó el jueves checó el viernes checó el sábado el domingo no checó el domingo no asistió no hay premio de asistencia mira IMSS la política es que el premio de puntualidad se paga si llega a más tardar a las 8 aquí está mira el lunes llegó a las 8 el martes llegó a las 8 a más tardar el miércoles a las 8 el jueves a las 8 vienes a las 8 sábado a las 8 por 6 días si para demostrarle al IMSS que estoy respetando los parámetros máximos de premio de asistencia y puntualidad no solo debo cuidar el porcentaje también debo cuidar el control de asistencia si un día no asistió no se paga oye en la semana que trae el 16 de septiembre por el 16 se paga premio no entonces fíjense en la semana que trae el 16 de septiembre tendríamos aquí aquí está esa semana dos días no se pagará premio de asistencia ni de puntualidad el séptimo día que sería el domingo y el 16 nomás se pagaría por cinco entonces aquí muchas empresas cometen el error de pagar el premio de asistencia considerando los siete días de la semana olvidando la naturaleza del concepto el premio de asistencia no debe pagarse si el trabajador no asistió los séptimos días descanso semanal no se debe considerar para los premios el premio de puntualidad debe cuidar que se respete la política de la hora máxima de entrada en resumen en en conclusión para que los premios de asistencia y puntualidad no integren salario base de cotización debe llevarse meticulosamente el control de asistencia y respetar los porcentajes del 27 fracción séptima listo entonces en este concepto la intención es que se revise no sólo que no exceda el porcentaje sino que efectivamente haya existido una asistencia y que efectivamente se haya respetado la política de la hora de entrada lo cual nos conduce a que debe haber una política de la hora de entrada cuando el IMSS revisa estos conceptos le dice a la empresa a ver tu política del premio de puntualidad para que me demuestres que se está cumpliendo la política y muchas empresas dicen no no tengo política pues entonces cómo pagas premio de puntualidad entonces es una simulación es un sobresuelo y luego le dice a ver y tus tarjetas checadoras no no llevo control de asistencia entonces cómo pagas premio de asistencia si bueno entonces ahí está en este tercer punto relacionado con la parte de seguridad social y por último cálculo correcto del salario base de cotización bimestral antesalarios variables cálculo correcto del salario base de cotización bimestral antesalarios variables fíjense fundamento artículos les voy a mostrar de entrada el artículo 30 artículo 30 de la ley del seguro social pero también el 34 4 entonces decimos artículos 30 y 34 de la ley del seguro social entonces fíjense dice el 30 para determinar el salario diario base de cotización se estará a lo siguiente fracción segunda si por la naturaleza del trabajo el salario se integra con elementos variables que no puedan ser previamente conocidos se sumarán los ingresos totales percibidos durante los dos meses inmediatos anteriores y se dividirán entre el número de 10 de salario de vengado en ese periodo y luego dice el 34 cuando encontrándose el trabajador el asegurado al servicio del mismo patrón se modifique el salario estipulado estará lo siguiente en los casos previstos en la fracción segunda del artículo 30 es decir cuando el salario es variable los patrones estarán obligados a comunicar al instituto dentro de los primeros cinco días hábiles de los meses de enero marzo mayo julio septiembre y noviembre es decir los meses nones las modificaciones del salario diario promedio obtenido en el bimestre anterior entonces fíjense ahí les va yo contrato un trabajador y le digo ejemplo uno o caso uno fecha de ingreso hoy dos de agosto del dos mil veintidós salario será el cinco por ciento cinco por ciento de las ventas el salario será sus comisiones ok periodicidad de pago semanal día de pago viernes de cada semana ok entonces yo contrato un trabajador un vendedor y le digo mira vas a ser mi vendedor y te voy a pagar el cinco por ciento de las ventas y te voy a pagar cada viernes ok y dice está bien patrón de acuerdo entonces decimos aquí periodo por principio de cuentas plazo para darlo de alta cinco días hábiles de acuerdo entonces esto ya lo checamos cinco días hábiles fecha límite para darlo de alta a partir de mañana contamos cinco días hábiles no a partir de mañana y entonces tenemos a partir de mañana es miércoles jueves viernes lunes martes tengo hasta el martes 9 de agosto para darlo de alta fecha límite 9 de agosto del 2022 22 y aquí viene la pregunta la primera pregunta del millón salario base de cotización con con cuánto lo doy de alta con cuánto yo tengo hasta el siguiente martes para darlo de alta con fecha de hoy de hecho lo puedo dar de alta hoy si y la pregunta es ya sé cuánto va a ganar no no sé ya sé cuánto va a vender no con cuánto lo doy de alta porque no sé cuánto va a ganar no sé cuánto le voy a pagar y en estos casos la ley del seguro social dice en el 30 dice ese párrafo que estábamos leyendo dice si por la naturaleza del trabajo el salario se integra con elementos variables que no puedan ser previamente conocidos se sumarán los ingresos totales percibidos durante los dos meses y medias anteriores y se dividirán entre números 10 salario de vengado y luego dice si se trata de un trabajador de nuevo ingreso se tomará el salario probable que le corresponda en dicho periodo si se trata de un trabajador de nuevo ingreso para darlo de alta quiero que tomes el salario probable nunca me dijo el mínimo toma el mínimo no no dijo la ley eso la ley dijo para darlo de alta toma el salario probable esto el IMSS no lo revisa si el IMSS lo revisara pues seguramente nos estaría determinando diferencias porque la mayoría de las empresas la mayoría de los patrones cuando contratan a un trabajador que percibirá 100% variable ya en este caso sea comisiones o destajo oye con cuánto le doy de alta con el mínimo integrado la ley no dijo con el mínimo integrado la ley dijo lo das de alta con el salario probable y cómo determinamos el salario probable pues en mi opinión con otros elementos por ejemplo yo puedo sacar un promedio de los vendedores nuevos oye cuánto terminan generando de comisiones los vendedores nuevos durante su primer bimestre cuánto terminan generando de comisiones durante su primer trimestre y entonces yo debiera sacar trabajador uno tanto trabajador dos tanto trabajador tres tanto trabajador cuatro tanto trabajador cinco tanto y sumo todos y lo divido entre cinco puede ser el promedio de los nuevos puede ser el promedio de los nuevos o puedo tener otros parámetros a ver este vendedor su perfil el perfil de este vendedor es más o menos como fulanito oye cuánto vendió fulanito el primer bimestre cuánto generó de comisiones ese sería en el caso de ese criterio puedo tomar como ejemplo el perfil de ese vendedor pero la ley nunca me dijo el mínimo integrado la ley me dijo ok para darlo de alta tomas el probable y hay varias formas para determinar el probable ya les dije dos puedo sacar un promedio de los vendedores nuevos del último año o puedo perfilar a mi vendedor oye a quién se parece en su forma de hablar en su en su este en su perspectiva en su proyección en su conocimiento hay vendedores que leen mucho hay vendedores que no leen mucho hay vendedores que se saben comunicar y saben convencer hay vendedores que no todos venden pero unos más que otros entonces yo puedo irlo perfilando y con base en eso sacar el promedio la ley nunca me dijo el mínimo integrado entonces con cuánto lo doy de alta se inscribe con el salario probable artículo 30 fracción segunda de la ley del seguro social y ojo no se multiplica por factor no se multiplica por factor entonces yo puedo poner aquí salario comisiones de los vendedores nuevos del último año comisiones del primer bimestre de los vendedores nuevos del último año vendedor vendedor uno vendedor dos vendedor tres vendedor cuatro y vendedor cinco supongamos que los nuevos del último año son cinco este género de comisiones veinticinco mil este género de comisión veinticinco mil vamos a añadirle aquí nombre comisiones días en que lo devengo y promedio diario veinticinco mil en su primer bimestre fueron treinta y ocho días promedio diario este entre este el vendedor dos generó dieciocho mil durante veinte días vendedor tres generó cuarenta y dos mil durante cincuenta y siete días vendedor cuatro generó veintisiete mil ochocientos cincuenta durante veinte días vendedor cinco generó quince mil durante treinta días sumo los promedios suma de promedios número de vendedores cinco salario promedio del primer bimestre cuatro mil ciento ochenta y siete entre cinco vean hay una base mis vendedores el uno vendió un promedio cincuenta y siete el segundo novecientos el tercero setecientos treinta y seis el cuarto mil trescientos el segundo quinientos en promedio son ochocientos treinta y siete yo debo dar de alta este si ese es mi si ese es mi política si ese es mi parámetro pues el salario promedio yo lo doy de alta con ochocientos treinta y siete si y no lo multiplico por ningún factor si entonces ahí tenemos el primer punto salario promedio el salario probable mi primer parámetro puede ser un promedio pero pero ya les comentaba oye fíjate que este vendedor como que le da el perfil a este no como que se parece mucho su manera de hablar su manera de pensar sus retos su proyección su conocimiento su preparación el parámetro que ustedes quieran oye se parece mucho al tres pues yo le estimo que más o menos va a andar vendiendo como por el tres setecientos treinta y seis pero ley nunca me dijo el mínimo ok entonces ese es el primer punto de acuerdo segundo punto este es un parámetro que yo estoy tomando este de promedio de los vendedores nuevos del último año su primer bimestre es un parámetro pero ustedes pueden tomar otro parámetro pero la ley nunca me dijo toma el mínimo si imagínense que yo contrate un vendedor y que yo estime que va a estar vendiendo más o menos para ganar el mínimo no lo contrato no lo contrato oye si tus ventas están limitadas a un equivalente en comisiones de salario mínimo pues que vendedor eres no te contrato yo quiero vendedores fregones y salvo que yo contrate a alguien que no es vendedor y que no sé sentí cierta simpatía me gustó su forma de pensar lo voy a capacitar lo voy a capacitar pero yo sé que el primer mes ese vendedor no se parece a ninguno de estos tal vez apenas si gane de comisiones el mínimo bueno yo lo sé de antemano no porque estoy viendo una proyección a mediano y largo plazo de ese vendedor pero normalmente yo quiero vendedores fregones entonces ese es el primer punto ok con cuánto lo doy de alta ahora periodo ventas comisiones periodo él entra 2 de agosto y le empiezo a pagar déjenme ver aquí vamos a poner aquí días días entonces digo su primera nómina saldrá el viernes 5 de agosto 5 de agosto luego el 12 ahí está ahí termina agosto porque la semana siguiente será 2 de septiembre ya no es este bimestre ya es el otro entonces termina hasta aquí ok empieza hoy cuántos días tenemos de aquí al viernes tenemos martes miércoles jueves viernes son 4 y los otros son 7 7 7 7 supongamos que no tuvo faltas no tuvo faltas ok aquí aquí el trabajador vendió sus primeros cuatro días vendió 85 mil pesos y de comisiones le tocan el 5% 4 mil 250 en la siguiente en la siguiente semana vendió 150 mil pesos 7500 de comisiones en la siguiente semana como ya conoce un poco más el producto el mercado etcétera vendió 189 mil pesos de comisiones son 2 mil y en la última semana en la última semana ya conociendo mejor el mercado etcétera vendió 235 mil pesos de comisiones fueron 11 mil 750 ok genaro entonces para integrar es por periodo de vengado o por pago realizado como ejemplo para la integración bimestral si mi nómina va del 22 al 28 de junio y el pago se realizó el viernes 1 de julio del 22 debo considerar esta semana para integrar las variables del tercer bimestre de mayo junio o se pasaría para el cuarto bimestre fíjate genaro mira eso es justamente a lo que yo quería llegar mira la ley del seguro social no te habla pagado te habla de vengado como bien lo dices aquí te dice dice se sumarán los ingresos totales percibidos sin que te hable de pagado se percibidos durante los dos meses inmediatos anteriores y se dividirán entre el número de días de salario de vengado en ese periodo bueno aunque no se lo pagues porque le puedes quedar a deber las comisiones aunque no se lo pagues lo tienes que considerar porque ya lo devengó pero hay un problema hay un problema muchas veces lo devenga pero no lo conozco no lo conozco porque en este caso aquí son días de pago yo necesito conocer los periodos de corte pero muchas veces muchas veces esos periodos de corte aunque si están delimitados yo no conozco la cifra entonces mira en el ejemplo que pones a deиной para todos hissi es y e e e e e e Gracias.